Javier Mejía, experto en temas de energía, afirma que habrá una posibilidad si se va a beneficiar con la rebaja de la tarifa energética, con la construcción de una planta de gas natural, pero aún se desconoce la información. Para recordar que el problema con el tema energético es que generalmente se hacen contratos con precios fijos por más de 10, 15 años. Entonces dependería de esa información para poder decir si va a bajar o no. Ahora, además, el empleo tarifario en Nicaragua no solo depende de la generación, depende de los costos de transmisión, de distribución y comercialización. Y recordar que estamos en un contexto en donde se da alto proteccionismo a la empresa distribuidora. Vemos las últimas reformas que se han hecho en la ley de industria eléctrica, la ley de generación distribuida, perdón, la normativa de generación distribuida que protege en su mayoría a la empresa distribuidora. Entonces podría ser de que se abaraten un poco los costos. Por eso habría probabilidades de que sea menos costoso que la térmica, pero no sabemos. Eso va a depender del contrato que haga el gobierno de Nicaragua con esta empresa. El contrato que haga de la compra de la energía. ¿De llegar a ser así, en qué tanto beneficiaría el país? Bueno, primero, sería una energía un poco más estable. En los últimos meses que se vieron afectaciones a las térmicas por el contexto nacional y por el contexto de que empresas habían sido sancionadas, los renovables tuvieron una capacidad bastante alta para suplir esta energía. Según el Centro Nacional de Despachos de Cargas, se tenía casi el 85% a base de renovables. El problema con las renovables es que es una fuente de energía que no es constante. Pues depende de muchos factores, como la hidroeléctrica depende de la cantidad de agua que se tenga, la eólica depende de la fuerza de los vientos que se tengan en el momento. La construcción de la planta es con capital estadounidense, con una capacidad de generar 300 megavatios, con lo que se pretende abaratar dicha tarifa. Noticias 12, Darlen Tellez.